y va a hacer vídeo este fin de semana vale hablando de lo del tema de nintendo españa y demás pero ayer me nombraron en un hilo de twitter en el que había una persona a la que yo decidí bloquear lo primero no voy a dar información ni de su nombre de usuario nada simplemente voy a decirle cuatro cosas porque solamente este vídeo lo verá ya que yo lo tengo bloqueado pero aún así si en el caso de que alguno de tus amiguitos o tú mismo veáis este vídeo quiero que quede claro una cosa este va a ser el primer y último vídeo que te dedique y te digo así de claro ayer se armó se armó una cuenta básicamente me nombró y dijo que había una persona que me estaba acosando y demás y luego metió abajo a calvo gamer diciendo que el tema de especulación estafa y demás vale perfecto todo bien hasta que no vale digo hostias quien será y me ponga a mirar y era la persona que yo tenía bloqueada sabéis lo que mamá lo más gracioso que esta persona es un puto menor es un puto crío es un niño y yo tengo una pregunta que tendrás porque la verdad porque estaba diciendo tenías 13 años vale que haces con 13 años metiéndote en movidas de política de 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 mierdas de esas el de de los tuntubes y demás que haces metido en esa mierda y sobre todo porque hiciste la bromita de decirme homófobo aunque te equivocarás la broma quedaba claro cuando sabías tú y los del grupo de telegram en la verdad muchísimas personas sobre todo cierta persona que no voy a nombrar que me parece en la verdad no voy a decir lo que me parece porque sinceramente ya hace ya bastante tiempo que que no habló con esta persona y éste ha seguido su camino y ha seguido el mío punto y te lo digo claro sabiendo lo que me llevó a cabrear el tema de que a mí me llame homófobo cuando no lo soy sabiéndolo hiciste en la bromita cuando te bloquee viniste a telegram por privado a decirme que por una broma que lo bloqueaba en tu y de que te habías equivocado no te respondí así que a nivel yo te digo una cosa que piensan tus padres de los comportamientos que tienes por 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 las redes sociales serme sincero dime la verdad si ves este vídeo porque yo sé que tú no sólo tienes una cuenta porque a mí me lo ha dicho gente que que te conoce que además es que te conoce porque además has puesto tweets diciendo que calvo gamer era un especulador había especulado con una nintendo gamecube y aparte la bromita del homófobo que que gracia verdad que gracia que gracia tú no sabes porque sinceramente tú no eres consciente tú no eres consciente de los actos que tú haces en tu puta vida no lo eres y vienes a dar lecciones a gente que tiene el doble de edad que tú porque yo con 23 años tengo más tengo más pelos en los cojones que tú he vivido muchísimo más que tú y yo sé que cualquier mierda cualquier cagada que haga por twitter por youtube o por cualquier sitio va a quedar registrada directamente y te han dejado en evidencia mil veces mil veces te han dejado en evidencia si es con las gilipolleces y las subnormalidades de decir tonterías y gilipolleces y encima la gente te lo estaba pasando la gente te lo pasa porque eres un menor porque al fin y al cabo eres un niño eres un crío eres un puto crío y seguramente no sepas no seas consciente de las de lo que estás provocando en internet el daño que le puedes hacer a una persona es la verdad porque yo termine rápido yo cuando decidiste la bromita del homófobo yo termine rápido bloquea la mierda pero cualquier otra persona que sea mucho muchísimo más sensible o que directamente le tengan mania le puedes joder la vida tú le puedes joder la vida a esa persona por hacer esa broma yo te lo digo claro seguramente yo no sé si esto lo habrás hecho una vez sola y demás pero sinceramente te lo digo un crío no debería estar metiéndose en estas mierdas es la verdad porque lo único que tú estás haciendo es joderte tú mismo te estás jodiendo tú mismo la vida convirtiéndote en un troll de mierda haciéndote múltiples cuentas y es que me pongo a mirar y te pones a hablar de que Carbogamer es un especulador que creo que era un negocio que llevaba creo que no sé si llevara algún negocio Carbogamer pero estaba diciendo que lo tenía en Malice y luego no 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 eran estafadores pero tú quién coño te quieres para llamar a nadie estafador o especulador si eres un puto crío eres un crío tío te lo digo así de claro eres un puto niño ¿qué haces metido en esas mierdas? y te lo digo así de claro que sea la primera y última vez que yo vea mi puto nombre reflejado en alguna de tus putas mierdas te lo digo así de claro te lo digo así de claro porque yo no quiero nada que ver yo no quiero tener nada que ver con una persona que se comporta como un puto gilipollas y hace bromitas de homófobos llamando a las personas homófobos y mierdas de estas con gente como tú no quiero saber nada y más yo que directamente a mí me puedes meter en un puto lío por llamarme a esa puta mierda y te lo digo así de claro porque si te crees que tú por ser un puto crío yo voy a ser mucho más blando o directamente me voy a callar estás muy equivocado a mí me da igual que seas un puto crío si te tengo que meter caña te la voy a meter es la verdad porque no sabes nada sobre la vida eres un puto niñato eres un criajo de mierda y te lo digo así de claro y de gente como tú me tienes que estar a punto de los cojones te lo digo así de claro así que que sea la primera y última vez que yo me vea reflejado en esa puta mierda a la que tú estás metido te lo digo por primera y última vez te lo digo así de claro porque ni te voy a pegar ni te voy a amenazar ni nada en la verdad si es lo que estás pensando pero te lo digo ya no quiero volver a ver no quiero volver a ver ninguna de estas movidas no creo que me vuelvas a meter en estas mierdas y da gracias a que no he dicho quién eres porque más de medio Twitter te conoce y sabe quién eres ala que te follen y Gracias.